Hoy finalizáis este viaje que os ha convertido en profesionales de la gastronomía con un futuro brillante ante vosotros que no debéis desperdiciar. Recordad que nunca debéis poner límite a vuestro trabajo y vuestra gana de aprender. Nunca, nunca dejéis de formaros. Ser el primero es ser el primero en recorrer un camino por el que se desea avanzar. Curiosamente los segundos lo tendrán mucho más fácil. Mucho más fácil porque los primeros habrán despejado ya el camino. Qué bueno y qué duro es ser los primeros. Pero cuánto sentido da a la vida ser de los primeros. Enhorabuena. El oficio no es hacer de comer, no es servir una mesa, sino el oficio es hacer feliz a la gente. Y es uno de los oficios más bonitos que hay en el mundo. Porque en realidad mi trabajo no es cocinar, sino mi trabajo es hacer feliz a la gente. Y vuestro trabajo es hacer feliz a la gente. Y tenéis la suerte de haber tenido una gran formación, estáis preparados y creo que al final el mundo es vuestro. Solo tenéis que salir ahí y cogerlo, abrazarlo y decir que es vuestro. Porque si queréis, va a pasar. Este momento es muy importante para nuestras vidas. Todos cumpliendo una etapa más de formación. Hemos hecho un camino de cuatro años y no podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y especialmente no podemos olvidar los sueños que nos han traído hasta aquí. El hacer bien las cosas es un compromiso que entendemos como algo muy importante para nuestra profesión. Y con nosotros mismos. Pero también para con quien nos la encarga. Nadie nos puede robar nuestra profesionalidad ni nuestra integridad y ética. Otro motivo por el que me alegra haber compartido estos cuatro años con nosotros. Gracias.